Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, que grato volvernos a encontrar y aquí estamos con una figura del canto de la música popular, con Dora Livia, la voz del despecho. Dora Livia, un saludo bien especial y bienvenida a estos momentos con el canal de OZ Producciones. Claro que sí, un saludo muy especial para ti, para todos los que ven OZ Producciones, que son muchísimos, pues un saludo muy especial, que rico, soy Dora Livia, la voz del despecho, es un género muy hermoso y que está de moda no solamente en Colombia, sino en el mundo, que es el género popular, el género del despecho. Bueno, Dora Livia es nacida en Pereira, en el jefetero en general, ¿de qué parte del país y dónde habita actualmente? Bueno, soy paisa, es de la zona donde nos dicen los paisas, nací en Pereira, me eduqué en Pereira, vivo en Pereira y bueno, allá vivo feliz, cerquita de Bogotá, en avión, 25 minutos. Excelente. ¿Cómo arranca su carrera musical y hace cuánto tiempo? Bueno, yo canto, Toniel, desde chiquita, vengo de Bena Artística, mi padre es de El Tolima, mi madre de Rezaralda y siempre, siempre me enseñó a cantar mi padre desde los siete años, a las siete de la noche sacaba su guitarra y me enseñaba a cantar, mi madre también cantaba, ella y yo ganamos varios concursos y entonces vengo de Bena Artística, ellos me enseñaron a cantar, me eduqué, estudié Administración de Empresas, Técnica Vocal, pero para mí la prioridad es la música. ¿Y tuvo algo que ver con su profesión Administradora de Empresas en algún momento? Bueno, yo creo que sí he adaptado o he traído cosas de la Administración acá, como es de pronto en cierto momento de la vida hacer una reingeniería, empezar de cero y sí aplico la parte administrativa a lo que es mi carrera musical. Excelente. ¿Qué canciones recuerda que su papá le enseñó? Bueno, yo creo que la primera es La Mochila Azul, que es una canción muy bonita, canciones de Yolanda del Río, de Lenita Vargas en esa época, yo creo que son esas más que todo. ¿Y su papá tuvo algún trío o algún dueto? Sí, claro, con su hermano, o sea, mi tío, mis hermanos mayores también, ellos tenían un conjunto, de hecho ganaron también muchos concursos, especialmente en lo que son las fiestas de la cosecha, las fiestas de Pereira. Y ya estando con su señor padre y su tío, ¿cómo graban su primer casete, supongo, en aquel tiempo, no? Bueno, yo en el casete, sí, casete, sí, local, pero sí grabé un disco en acetato, que mi padre me grabó hace ya rato, hace por ahí 15 años, y pues bueno, con él hice promoción, pero ya lo fuerte vino hace 12 años, que grabé mi primer trabajo musical, para la gente de OZ, para que sepan algo de mi vida, y ahí se desprendieron muchas canciones como Ángel Mío, como Vete Ya, como Tu Indiferencia, y seguí, gracias a Dios, grabando, y ya vino a chillar a otra parte, vino dos con Grandes de la Popular, grabé con la banda La Tracalosa de Monterrey, de México, he posicionado también canciones tropicales, como La Serpiente, No me arrepiento de este amor, Corazoncito Mío, y bueno, las populares que la gente conoce, Ángel Mío, he chillar a otra parte, No la veces, La Ley del Desprecio, Vete Ya, y ahorita con una canción divina, que se llama Las Mujeres También Pueden, o Z Producciones, Las Mujeres También Pueden. Bueno, a nivel regional, ¿con qué canción se hizo conocer? Bueno, Ángel Mío, es la primera canción que empezó en el eje cafetero, y bueno, se fue expandiendo por todos lados, adiós, gracias, pero empezamos en la cuna, o sea, donde empezó Doralivia fue eje cafetero, que es Pereira, Manizales, Armenia. Claro que sí, y el norte del Valle. Y el norte del Valle, que tú estás en el Valle del Cauca, pero es como si estuvieras en Risaralda, o hay municipios de Risaralda que tú piensas que estás en el Valle. Eso es cierto. Por el acento, por la comida, por el clima. Y hasta país hablamos. Obvio. Ah, es que él es de la Victoria, la Victoria, porque Victoria es Caldas, hay otro municipio que es Victoria, pero él es de la Victoria Caldas, Valle, la Victoria Valle, es un hermoso municipio del norte del Valle. Remanso de paz. Eso. ¿Cuándo va por la Victoria? Pues si Dios quiere, el video de Las Mujeres También Pueden, lo hicimos en Toro Valle. Anda, claro que sí. Con los paisajes y el cultivo de la uva, pero claro, yo paso por ahí, por la Victoria, por tu tierra. Ok. ¿Por qué no nos santa un poquito de aquella canción que fue éxito allá a nivel regional en sus comienzos? Bueno, que ya gracias a Dios y al internet y a las redes sociales se ha convertido en mundial, porque ya tú, una canción tuya la ve todo el mundo. Ángel mío, ángel mío, eres tú mi cielo, eres tú mi vida, eres tú mi amor. Sin tus besos, sin tus caricias, son eternos los días, las noches son más frías, sin ti, sin tu calor. Excelente. Bueno, a nivel regional allí hacen algunos concursos para premiar a los mejores intérpretes. Tengo entendido, ¿cierto? No sé si lo organiza la empresa privada o con apoyos de la alcaldía. Recuérdenos el nombre de ese... Bueno, se llaman los Premios Nacionales del Despecho. ¿Cierto? Claro, tiene parte privada, pero también tiene apoyo de la parte pública. Ok. ¿Ha participado en ellos y de qué manera? Claro, gracias a Dios. En la primera versión gané como la mejor voz femenina de música popular. Repetí el segundo año, luego gané como la mejor canción tropical del año, que es La Serpiente. Lloras, lloras, mira cómo lloras. Oye, serpiente, a mí tú no me mientes. Y esa canción se pegó fuerte, ¿no? Claro que sí, y no solamente en diciembre la bailan. Obvio, y no solamente la bailan en diciembre, en enero, febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en junio. Bueno, y ya a nivel nacional, ¿con qué canción de Despecho se catapultó? Bueno, a Dios gracias, Achillear a Otra Parte. Achillear a Otra Parte es una canción que de pronto tiene otra versión. Sí, sáqueme de esa dudadora, Lidia. De pronto yo estoy confundido, porque creo que se la ha escuchado a Giovanni Ayala, a la señora Patricia del Valle, que es excelente intérprete y una gran mujer. Y a usted, y qué sé yo, a dos o tres más intérpretes. Sí. ¿Quién fue la primera persona que la sacó? Bueno, no sé. No sé quién la sacó, es de un compositor mexicano. Pero su voz pegó fortísimo. Que fue un grupo mexicano, pero definitivamente, a Dios gracias, fue la mejor versión. Ganó como la mejor canción popular en Feria de Cali. Y es diferente porque la hicimos diferente, le subimos tonalidades, mi voz con una fuerza. Obviamente sin demeritar a esas voces espectaculares de Patricia, de Giovanni, que son voces divinas. Sí, claro. Pero la canté con tanta fuerza, con tanta berraquera, me metí en el tema, le pusimos trompeta, que le dio otro aire diferente, y la gente dice, oh, parece otra canción totalmente diferente. Y a Dios gracias, la hemos hecho un éxito a nivel nacional. Esta versión la conoce todo el mundo y me han llamado, y o sea, es como la canción con la que... Seguro que sí. Sí, igual soy excelente amiga de Giovanni, lo adoro, porque Giovanni y yo somos como hermanos. Ah, qué bueno. Y de pronto la gente dice, ay, pero que son rivales. Para nada, Giovanni Ayala y Dora Livia se quieren muchísimo, y yo adoro a este hombre porque tiene una gran humildad y, no, quiero mucho a él. ¿Cómo dice Achillar Otra Parte? Sí, claro que estoy llorando, o es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida, y aplaudiré que te vas, y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande, a chillar a otra parte. ¿Qué premios ha recibido a lo largo de su hermosa carrera musical y cuántos años ya lleva en la música?